Feliz lunes para todos. En la Cumbre Nacional de Gobernadores, realizada en el Departamento de La Guajira, el gobernador de Nariño, John Rojas, hizo un fuerte llamado al Gobierno Nacional para que atienda a más de 4.000 familias damnificadas por la temporada de lluvias. Además, reclamó por el incumplimiento a la Agencia Nacional de Infraestructura por el proyecto de la doble calzada Pasto Popayán. Estoy viviendo una de las peores crisis, especialmente en materia de ola invernal, Contralor, y sé que usted nos puede ayudar. Hoy yo tengo 54 de los 64 municipios del departamento afectados por la ola invernal. Vías destrozadas. ¿Cómo puede ser, Contralor, que nos unimos con el Cauca pensando solo en la doble calzada Pasto Popayán con la variante Timbio, el Estanquillo? Es inadmisible que el ANI, después de que el señor presidente se comprometieron a los estudios y diseños y a la adjudicación de la única vía que puede comunicar con el sur del continente. Es paso obligado. Hoy no tenemos vía, Contralor. Una afectación enorme. Y hay una vía, la antigua vía al norte, que pasa por mi tierra, por mi pueblo, por Guayzaco, que no tiene las condiciones técnicas, la acabamos, para poder solamente generar abastecimiento. Pensando en el Ecuador y en Tumaco, que nos podamos abastecer. Más de 4 mil familias afectadas. ¿Qué es lo que uno espera? Es que el gobierno nacional tiene que sacar una medida especial de calamidad para atender no solamente al departamento de Nariño, sino a los departamentos. Nos costaría 45 mil millones de pesos solo para habilitar los puntos críticos de la destrucción que tenemos de la malla vial. Ahí ha habido una respuesta efectiva de envías. El Ejército Nacional los acompaña, pero la capacidad resolutiva del departamento de Nariño pues no alcanza. Doctor, Midelani no fue capaz, con el tramo San Juan y Piales en la doble calzada Pasto y Piales, un tramo de 15 kilómetros que los recursos le hacían falta para la consulta previa, el gobierno nacional los puso los recursos y no fue capaz de adelantar una vía fundamental para el desarrollo del departamento. Y los avances son importantes. Yo se lo he reconocido al señor presidente de todo lo que se ha avanzado en Nariño, pero también le he dicho que ha faltado. Y todo queda en esta Agencia Nacional de Infraestructura. O sea, ha sido un tema complejo. Se habla también, ahí logramos los estudios y diseños de Catambuco Pasto para que no quede un cuello de botella. Tampoco esta institución pues llegó a, digamos, a culminar esto. Con eso quería cerrar, señor Contralori. La invitación es para todos nuestros artistas, cultores y gestores nariñenses a que participen en la convocatoria pública Cultura Viva 2022. Para mayor información puedes visitar el enlace culturaviva.narino.gov.com. Hasta la próxima.